Vámonos ya wey! Ahorita es la misma bajar para que nos entregue allá nuestra tarjeta wey! Me agarras tu mochile, y yo sumco! Me agarras tu me cifanor, como has pasó? Paso wey! Ay! te trajo mi maleta! Alta Huaca! Tú ve, tú ve! Y arriba, arriba, ahí tenga el garfo ese chile Alhuaca! Para el valor de tu huaca! ¡Gracias!